Yo soy más viejo así que empiezo yo, 47 años de casado, faltan vidos. Antes que nada, según reza en la carpeta que todos tenemos, no sé si la idea se ha continuado, era preparar una especie de mensaje para el G20. Es decir, todos los señores más poderosos del mundo se van a reunir acá en diciembre y parecía buena idea las cosas que escuchen y hagan, pero la siembra hay que hacerla como dice el Evangelio, no importa donde caiga la semilla. En ese intento yo había pensado diseñar una disertación con algunas propuestas al final para que si va a haber un documento recogiendo lo que se ha dicho aquí para dirigir a los jefes de Estado tuviera algún contenido concreto. Pero el moderador sugiere otro camino, entonces vamos a ir haciéndolo porque el que manda es él. Yo creo que, en primer lugar, puede haber una crisis de las religiones organizadas. Vivimos un mundo muy materialista, muy consumista, que es distinto de consumo. El padre Arrupe, general de la Compañía de Jesús, el último Vasco que fue general de la Compañía de Jesús, como deberían ser siempre, de los jesuitas, acuñó un concepto muy interesante. Decía que el hombre moderno se había cosificado cosas materiales que se tocan. El X1 y después va a aparecer el X2, vamos al X2 y después al X3 y después en esa ansiedad de poseer cosas materiales que por definición no sacian, porque lo material no sacia, solo lo espiritual puede saciar al ser humano. Sin embargo, yo creo, puede ser contradictorio esto que yo digo, miremos primero el cristianismo. Dentro del cristianismo se han producido cambios cuantitativos interesantes. Nuestros hermanos evangélicos han avanzado muchísimo, en América del Sur sobre todo, en Brasil, en Paraguay, en el propio Uruguay. La Iglesia Católica vive sus problemas quizás un poco aumentados por una manera de orientar las cosas que hay en las novedades, pero a su vez el cristianismo genéricamente está siendo perseguido como nunca. Las persecuciones religiosas que se están viviendo contra los cristianos son casi como las del siglo I de la historia. Los pobres cristianos de Somalía, de Egipto, ni les cuento, de Irán, están sido sometidos a unas terribles, terribles persecuciones. A su vez, y aquí estamos hablando de la parte monoteísta de la humanidad, es decir, somos los hijos de Abraham, Isaac, Jacob e Ismael, los que estamos aquí congregados, la gente del libro, que somos musulmanes, cristianos o judíos. Dentro de la sección musulmana tenemos estas terribles guerras, chiítas, guávitas, sunitas. Yo las comparo mucho a las guerras de religión del siglo XV, XVI en Europa. Las guerras entre protestantes y católicos que sacudieron a Inglaterra, Francia, España, Alemania, Flandes, toda esa parte, la guerra de 30 años, entre otras cosas. Yo la encuentro parecida a lo que está viviendo del lado del Islam. Es más dura la relación interna entre ellos que contra nosotros, los cristianos o los judíos. Pero entonces, yo creo que la idea religiosa quizás está desvalorizada en algún sentido, pero lo que pasa es que los valores de las religiones monoteístas se incorporaron a la cultura, que es un concepto más amplio que el de religión. Es decir, la civilización cristiana no es que todos seamos cristianos y vayamos a misa o vayamos al templo, sino que tenemos en nuestro ADN de civilización conceptos que son propios de los bienmandamientos y del monoteísmo que es nuestro origen. Entonces, yo creo que hay un gran choque entre sentimientos de absoluto, a veces se llaman religión, yo la llamo religión. El hombre tiene hambre de absoluto, pero a su vez lo está siendo atacado por lo relativo e inmediato del consumismo y ahí se está librando una enorme batalla por el alma de la gente. Recién ahora empieza la contracorriente sobre los artefactos telefónicos, esta bendición, maldición que lleva al autismo, al egoísmo, al aislamiento, al vivir mundos artificiales y satisfacciones, por lo tanto, artificiales, que ha llevado a que la gente esté sola en la muchedumbre, que ha llevado a un autismo, sobre el cual prevenían ayer en los diarios, en Montevideo, había un artículo muy interesante diciendo que a los niños hay que empezar a cortarle porque están enloquecidos, están sobregirados por la corriente de imágenes, de conceptos y la inmediatez, ahora, ya, tiempo real. Y eso es lo más contrario a lo que es una civilización o a lo que es una fe religiosa. Así que yo creo, primera pregunta, ¿hay menos religión? Yo creo que quizás pueda haber menos gente que vaya a los templos. La crisis que hay en la política se debe también a la crisis que hay dentro de la iglesia. Yo considero que sí hay crisis dentro de la iglesia. No es infrecuente chequear un diario, ya sea escrito o algún diario virtual, y ver que hubiera un caso de pederastía, hubiera un caso de abuso sexual, hubiera un caso de desfalco en la pastoral económica, en la pastoral social. Yo soy de la iglesia católica, así que todos mis ejemplos van a ir preferentemente hacia el lado de la iglesia católica. Pero leyendo un poco más, vemos que las decepciones no son patrimonio exclusivo de la iglesia católica. Las otras fe, las otras creencias, tienen las mismas problemáticas. Yo coincido con el doctor Lacalle de que hay una sensación de inmediatez. El ser humano es un ser insatisfecho, siempre busca algo más. El primer celular que tuvimos nosotros, que habrá sido lo mismo que el que tuvieron ustedes en Uruguay y en Argentina, era ladrillo, tenía que salir fuera de la ventana porque no tenía buena conexión, no había posibilidades. Hoy tiene el celular, que si bien es cierto define como el causante de muchos males, sin embargo uno tiene el control de su oficina, tiene el control de su casa, sabe quién entra, quién viene. Prácticamente tiene el mundo en sus manos, ¿verdad? Y cada vez más moderno, con más música, con mejores imágenes. Entonces fue cambiando, fue innovando. Lo mismo el tema de los vehículos, que también insinuó el presidente Lacalle. Lo importante, lo grave para mí, y le dije a David y a Brenner en el camino, es la inmediatez. A mí lo que me llama poderosamente la atención es que inmediatamente quiero ya esa casa, quiero ya ese vehículo, no importa si hay que matar, si hay que robar. Entonces, esa pérdida de valores es importante. La pérdida de valores se da porque la célula angular de la sociedad, que es la familia, ha perdido predicamento por varios aspectos, o por el trabajo, o por la separación física de vivir en otra ciudad, todo este fenómeno que está ocurriendo. Y la política no está ajena. Pero la corrupción, David, es un problema de corrupción en la política, en la iglesia, en el fútbol, en la prensa, en el teatro, en fin. Yo no sé si hay o no algún estamento dentro del planeta Tierra que esté aséptico de la corrupción. La corrupción, en todas sus excepciones, aprovecharse... Porque ¿cuál es el problema más grave? Estuve leyendo y traté como... Era lógico y natural de venir a dar una explicación lo más científica posible. Estuve viendo que Ana María Arjona, que no tiene nada que ver con Arjona, el cantante, hizo una descripción de la corrupción. Y la descripción de la corrupción lo clasifica desde el punto de vista académico en blanca, en gris y en negra. Yo no pretendo venir a dar cátedra de cómo se define la corrupción. La corrupción es todo lo que no... Es tuyo, no te pertenece y punto, se acabó. No hay vuelta que dar, no hay manera de justificar. Yo lo que reclamo y reivindico, así en forma pública, es que, por ejemplo, en Santo Domingo, el Papa Juan Pablo II, Carlos Gotuila, había expresado públicamente en ese documento, realmente imperdible, vale la pena leerlo una y dos veces, el documento de Santo Domingo donde dice su clara opción preferencial por los pobres. Y, en segundo lugar, el decidido acompañamiento no es luego de los prevísticos, de los sacerdotes, de lo que nosotros en Paraguay decimos los paí, los pequeños padres que están al lado nuestro, sino de los obispos. Los obispos deben necesariamente acompañar a los laicos, a los feligreses, que estén involucrados o en la política, o en los sindicatos, o en las cooperativas, o en cualquier organismo gremial, porque se presume que un laico con criterios cristianos va a tener un comportamiento diferente en cualquiera de los estamentos que acabamos de señalar. Entonces, para resumir, hay corrupción dentro de la iglesia, hay corrupción. Hay crisis dentro de la iglesia, de todas las religiones hay, como también hay dentro de la política. Y se sabe más porque la ciudadanía está atenta. Se sabe más por las redes sociales. Es imposible llegar a una comunidad la más alejada de Paraguay. Hoy día la gente sabe perfectamente quién votó a favor, quién votó en contra, cómo votó, por qué votó, se vendió, no se vendió. La gente sabe perfectamente. Ya no se le puede sorprender a la gente con que no sabía o no estaba informado. El nivel de información, fíjense que esta comunicación que estamos teniendo ahora se está transmitiendo por internet a cualquier lugar del mundo. ¿Cuántas personas a lo mejor tenemos más auditorio, presidente, en el extranjero virtual que lo que tenemos aquí hoy? Porque la gente está informada, está interesada, no puede venir, no puede asistir, pero le interesa esto. Hay corrupción dentro de la política, hay corrupción dentro de las religiones y bueno, hay que ser sinceros, existen, para no decir tan fuerte la palabra corrupción porque más de uno se puede molestar, existen irregularidades o desprolijidades en el manejo de las relaciones dentro de las iglesias. Gracias, porque en este momento creo que la variedad de regímenes de gobierno que hay en el mundo es riquísima por supuesto que bajo democracia hay distintas clases algunas porque se llaman yo me acuerdo cuando se llamaban democracias populares las de la Europa soviética era una especie de de befa que se llamaran democracias pero se llamaban democracia popular república democrática de tal o cual. hoy tenemos una serie de formas de polarización estatal que no las había hace 50 años aunque parezca mentira las había hace 300 tenemos teocracias como Arabia Saudita Irán estaría en el límite pero yo la definiría como una teocracia porque el ayatolá es el que tiene la última palabra tenemos monarquía como la de Corea del Norte tercera generación no se llaman reyes pero se hereda el poder como si fuera el rey de Inglaterra la reina de Inglaterra el rey de España y después tenemos híbridos como el tema de la China que en este momento es muy difícil ubicarlo porque si bien tiene una composición política totalitaria llamémosle tiene una economía de mercado también este impresionante como Vietnam es decir hay muchas formas híbridas y la democracia es autoritaria y después las las incalificables como no hay no hay no hay receta como Singapur que es Singapur bueno es una democracia si se vota pero es decir la palabra democracia es muy amplia ¿cuál es el gran peligro para la democracia donde se supone como base que tenemos que tener representativa la democracia directa no existe y es imposible tiene que haberse separación de poderes tiene que haber estado de derecho es decir que se cumplen las normas aún en contra de los gobernantes tiene que haber libertad de expresión y todo esto es legitimado por el voto la democracia no elige los mejores gobiernos abundan los ejemplos elige gobiernos legítimos entonces primera cosa no le pidamos demasiado a la democracia que los elegidos sean buenos gobernantes es un plus que sean elegidos es el mínimo es decir cuya legitimidad no puede ser atacada y todos hemos estado contra gobiernos ¿no es cierto? y a veces elegidos democráticamente pero que no nos gustan dentro de ese concepto de la democracia y hablando de corrupción yo venía anotando ahora en el buque bus y decía a veces nos quedamos con la corrupción de orden material solo ¿no es cierto? se llevó el bolso para acá se llevó el bolso para allá el puente que costaba tanto salió tanto bueno eso existe yo creo que desde que existe el mundo porque el mal y el bien desde la caída primera están por el mundo y nos van a acompañar hasta el último día y el mal no descansa y el mal a veces es más ingenioso e inteligente que el bien pero si profundizamos un poco corromper los conceptos llamar libertad a lo que no es libertad llamar derecho a lo que es abuso miren que escuchamos corrupción idiomática en todos los países tenemos cada un personaje lloradores que corrompen el sentido del lenguaje vamos a ir tratar de profundizar no hay nada más importante que el lenguaje entonces si una cosa la hacemos decir otra estamos en Babel y que nos enseña la escritura que fue el acto de soberbia de querer llegar hasta el cielo cuando ya ve cuando nos entendieran entre ellos bueno hoy vivimos la corrupción del lenguaje la palabra pueblo pobre palabra ¿no? llevada y traída la palabra patria también la palabra revolución la propia palabra libertad las veces que se corrompe su sentido esencial y corromper el lenguaje es como corromper la fuente donde se bebe como envenenar la fuente de agua donde bebemos todos porque si las palabras dejan de decir lo que quieren decir ahí si estamos ante una crisis muy profunda ontológica es decir si lo negro quiere decir blanco o no sé lo que quiere decir blanco lo que quiere decir negro estamos ante una crisis una corrupción del lenguaje entonces democracia y la corrupción las ideas religiosas el trípode que se nos ha planteado los gobiernos democráticos los que se van a reunir acá el G20 no son todos democráticos creo no bueno pero mayoría de ellos una de las formas más eficaces de empezar a reducir la corrupción material la otra es con educación y con no callarse la boca a los buenos no porque mi madre que murió a los 98 años y era una una católica preconciliar pero de Trento no no decía mi hijo la gran habilidad del diablo es hacernos creer que no existe exacto y no tenía sabiduría lo que decía mi madre el mal disfrazado y el que dice que hay diablo y que hay mal le parece que es un medioeval o un bicho raro uno de los peligros que tiene y que acecha es la corrupción material es el tamaño del Estado y no vean en esto una propaganda para una política liberal y toda esa historia es que es verdad cuantas más funciones del Estado más oportunidades de desviar la voluntad estatal o la compra o aquello o aquello otro y luego la madre que hay que eliminar y exterminar es la financiación privada de las elecciones eso corrompe desde Estados Unidos para abajo para el costado para acá o para allá eso es terrible y los que somos del oficio sabemos cuando llega el momento y hay que hacer otro aviso de televisión en el Uruguay se gasta el 80% en televisión el partido nacional con candidatura de la calle POU gastó 6 millones de dólares y el 80% era televisión yo era senador propuse que se prohibiera la propaganda por televisión me miraron con una cara pero en Inglaterra está prohibida y no van a decir que no es una democracia en un país de 2 millones y medio de votantes le puedo dar la mano a cada uno y con nombre y apellido en mi país no hace falta antes hacíamos campañas sin televisión nos parábamos en la esquina yo me paraba en varias esquinas de varias 216 pueblos conozco subido arriba a un cajón de querosén como decía el doctor Herrera mi abuelo el querosén venía en latas en esa época de Estados Unidos entonces los cajones eran muy duros se usaban como tribuna de política ¿no? entonces subas el cajón de querosén y consigan los votos es terrible porque hay donaciones y donaciones por el tamaño yo me doy cuenta cuando es alguien que tiene y me da algo o alguien que me da demasiado y uno a veces se tiene que negar yo he negado alguna donación muy grande porque le dije no corresponde a ti ni a mí estar de esta manera vinculado porque a mí me obligas demasiado y yo me comprometo contigo y yo no me voy a comprometer no puedo aceptar y yo creo que ahí está uno de los grandes temas que en todo el mundo sea el Estado el que dé minutos de televisión para hablarle a la gente y con las redes ahora no hay excusa para que no están en la casa de cada uno entonces si sacamos el dinero de las elecciones rompemos un eslabón muy fuerte de la cadena de la corrupción o del compromiso indebido vamos a llamarle para ver que tampoco de entrada yo me ofrezco a la venta pero si el hombre se puso bueno el teléfono yo creo que hay que cortar porque con los medios de comunicación actuales no hace falta la propaganda paga mediante la cual se pone al candidato como si fuera un detergente con un cantito con los niños de escuela con el ferrocarril el tractor y la paloma y se lo venden como si fuera Ariel o el otro entonces yo creo estimados amigos que el sistema democrático verdadero permite combatir la corrupción porque si hay estado de derecho si hay jueces que se animan si hay prensa libre si hay parlamento que investiga y no vamos a hablar de ejemplos contemporáneos ni en mi país ni en este porque los hay y ha habido una buena respuesta en otro tipo de gobierno no hubiera habido la respuesta que ha habido pero sobre todo cortemos de raíz y el otro es la forma de elegir los jueces en los Estados Unidos el presidente vio que estamos en plena batalla elige la Suprema Corte con la venia del Senado en el Uruguay a los jueces de la Suprema Corte los elige el parlamento sin intervención del poder ejecutivo a mi me llega del palacio el nombramiento yo mis diputados y senadores bueno pero el presidente de la república no tiene nada que ver le llega el nuevo juez y si el parlamento no se expresa en 60 días el más antiguo sube automáticamente en un país donde los jueces los nombran el poder ejecutivo tenemos que cambiar ese tipo de cosas porque es un eslabón que hay que cortar entonces las ideas religiosas convertidas en valores culturales libran una gran batalla están más cómodas y se llevan adelante en una democracia eficaz eficiente y verdadera con estos cuatro conceptos cinco que señalamos y si se quiere empezar a cortar bien bien de raíz que no se financien las elecciones por los privados sino por los gobiernos es un servicio público y es mucho mejor que el estado le dé de la televisión oficial en segundo lugar su gran cariño que siempre los políticos que van a estar guiando los paraguayos su abuelo cuando la guerra de Chaco se alistó y defendió al ejército paraguayo así que yo siempre que puedo me pongo firme ante el doctor Lacalle realmente le agradezco esta posibilidad de compartir y agradecerlo a ustedes creo que en la medida en que tengamos tolerancia en la medida en que nosotros generemos este ambiente yo le expliqué a mi señor a mis hijos que venía a esta reunión a esta presentación y le dije cuál era el tema de tolerancia interreligiosa qué bonito sería que esto se replique en Uruguay en Paraguay y que podamos sentarnos gente con diferentes credos con diferentes opiniones sin levantar la voz sin agredir sino simplemente con la paciencia con la tolerancia primero para escucharnos y segundo para replicar esta experiencia en nuestras comunidades yo jamás me hubiera disculpado el no dejar como dijo el presidente de la calle una recomendación los países pequeños los países de América recibimos mucho insumo permanentemente de Naciones Unidas Naciones Unidas se ha convertido en los últimos tiempos en el oráculo del conocimiento de la sabiduría y de la razón y a través del sistema de Naciones Unidas yo absolutamente yo me hago responsable de lo que vivo comienzan a venir con la idea o que el aborto es un método anticonceptivo o que el matrimonio igualitario es una cuestión que tenemos que aplicar porque el esnovismo porque la modernidad porque la ciencia porque es conveniente a mí me preguntaron en campaña si qué pensaba del matrimonio igualitario qué pensaba del aborto y prefiero no más perder una elección a perder los principios la gente tiene que tener previsibilidad la gente tiene que tener previsibilidad y tiene que saber hacia dónde apunta su presidente tiene que saber capaz de qué es y capaz o incapaz de qué es yo considero que para que esto tenga algún resultado tiene que haber un pronunciamiento tiene que haber una posición que se deje desde Naciones Unidas de financiar esto que es un absurdo una antología al disparate ya basta con la predica de ricos de pobres de derecha de izquierda de rubio moreno para que vengan ahora a querer dividir a los pueblos de América Latina entre pro aborto pro matrimonio igualitario en contra etcétera tratando de dividir a la familia del paraguayo en este caso el paraguayo porque nosotros estamos sintiendo carne propia y lo que ustedes aquí en la Argentina en Buenos Aires en particular hacen nosotros en dos horas por analogía aplicamos en Asunción se resfría tiene un estornudo en Buenos Aires y Asunción tiene una neumonía bilateral bilateral que requiere probablemente respirador así que por favor pónganle punto final a esa cosa muchas gracias le cuento una experiencia antes de darle el tiempo a la calle cuando usted cuando usted estaba hablando hizo su introducción sobre la temática nos miramos con complicidad con el doctor Franco y yo me pregunté ¿no han venido juntos los dos? cuando esté aclaro por los planteos que han hecho y las proposiciones que han planteado veníamos conversando con el doctor y Anderetá digo yo que quiere decir nuestra tierra así que agradezco la participación de ambos doctor su tiempo bueno muchas gracias antes que nada doctor Guillermé muchas gracias Ana gracias por tu cariño por la invitación esta vez cumplida la otra vez incumplida de conocer el sur y estar ahí con el vicegobernador y con la jefa ¿dónde está? la niña que estaba conmigo hoy Fernando ahí está que la vamos a ir a visitar a Ushuaia este muchas gracias creo que sería bueno después el resumen si va a haber un una recopilación de de cada mesa a mí me quedó me impresionó mucho el anterior realmente de un nivel fantástico este lo importante es esto de las religiones monoteístas retomemos la condición de bisagra teológica que es nuestro padre Abraham es la más grande transformación de la historia de la humanidad es cuando definitivamente porque no podía ser de otra manera se reconoció que Dios tenía que ser uno si hay Dios tiene que ser uno si hay Dios tiene que ser omnipotentil si hay un solo Dios tiene que ser amor y eso es lo que nos articula entre las tres religiones por eso podemos decir paz salam shalom que son palabras tan lindas en el evangelio del otro domingo el evangelio de San Juan tocó ese episodio tan lindo en el que nuestro señor el rabbi Yeshua bar Joseph o sea Jesús hijo de José su nombre en judío Jesús pregunta quien 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 dice la gente que soy yo bueno que es Elías que es el otro que es un profeta y vosotros que pensáis quien soy yo ah no se le empieza a ir gente se empieza a ir gente que no le gusta las enseñanzas todo lo que sea obligación y entonces Jesús se agüita y le dice a Pedro y ustedes también me van a abandonar y Pedro contesta con algo que sigue siendo el gran anhelo del ser humano señor a quien iremos solo tú tienes palabras de vida eterna y es lo que buscamos en la vida es un absoluto palabras de vida eterna que nos la da Dios gracias gracias aplausos gracias Gracias.